Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio tan especial que un maestro lo decía esta mañana y es cómo arropamos desde la experiencia que se encuentra aquí al frente de mí y es la sabiduría, la experiencia y los aportes en el ámbito de la educación física, cómo arropamos a nuestros futuros maestros, a las personas que van a hacer de esta educación física una opción de vida, una opción para aportar a nuestro país y donde vemos que la necesidad de seguir construyendo esperanza se da en el ámbito de lo educativo y nosotros educadores físicos tenemos una posibilidad maravillosa y es que desde la experiencia corporal generamos procesos de desarrollo, generamos alternativas para aportar a una sociedad como la nuestra donde es importante la riqueza de la diversidad. Tengo el honor de presentar aquí a mis queridos maestros, maestros que son de distintas generaciones de la educación física, maestros que han tenido un recorrido a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel de nuestra facultad, han tenido un rol muy muy importante y muy significativo, donde cada uno desde su campo de saber ha demostrado que la educación física sí es una opción de vida, es un proyecto de vida y tenemos el honor de tenerlos participando de un proyecto que nos ha venido visibilizando a otras generaciones en otros contextos, que nos ha permitido volver a liderar proyectos donde lo fundamental es la educación física desde lo humano, donde nuestras prácticas desde el ámbito de expresión corporal, desde lo deportivo, desde lo gimnástico, nos permiten decir que hemos construido historia y que la historia nos da la posibilidad de reconocer la flexibilidad en el pensamiento de los seres humanos. Esa flexibilidad nos permite tener a personas tan importantes en este momento que representan conocimiento, representan alternativas para una sociedad como la que necesitamos, que nos dan el honor de tenerlos aquí en nuestra querida facultad de educación física, que tiene un sello distinto, que tiene un sello de acogida, que estamos rodeados de la naturaleza y de los seres vivos y nosotros como seres humanos hemos tenido la capacidad de vincular y desarrollar esta facultad. Ustedes se dan cuenta que tenemos un toque distinto, un sentido distinto de nuestro hábitat. Estamos habitando Valmaría y tenemos que seguirla construyendo, esa es la invitación. Muchas gracias maestros por estar acá, por darnos el honor de contar con ustedes. Esto es una experiencia maravillosa, no solamente para mí como coordinadora de la licenciatura en educación física, sino como estudiante que fui de ustedes en algún momento compartir mi labor también profesional, me dieron la posibilidad de estar con ellos y de tenerlos como ejemplo, como ejemplo de vida en el compromiso, la responsabilidad, las ganas de hacer las cosas desde el corazón. Ellos nos demuestran eso. Entonces, invitarlos a que se disfruten esta conversación desde las experiencias de cada uno de ellos. Recordemos que esto forma parte de nuestro proyecto de Historia de la Educación Física, es un proyecto de la Facultad de Educación Física que está vinculado a nuestro grupo de investigación de Historia de la Educación Física, liderado por nuestro Víctor Jairo Chinchilla, que hemos venido recogiendo ese legado maravilloso y que ustedes son los encargados de que siga vivo. Reconocernos en la historia desde nuestras corporidades, es la invitación a ser felices y ser felices como personas y cuando uno es feliz como persona, es feliz como maestro. Cuando usted tenga ese convencimiento y esté totalmente identificado con ello, se va a sentir feliz y va a superar absolutamente todas las situaciones que son aprendizajes y que nos están midiendo un poco el talante y las ganas de seguir adelante. Muchísimas gracias a ustedes, muy, muy, muy agradecidos porque es un honor contar con ustedes, con mis maestros y con ustedes que son las personas que nos van a continuar desarrollando el legado. O sea, que es un reto gigantesco. Miren los maestros que tienen acá. Muchas gracias. Bueno, estamos en el Museo Itinerante Interactivo de la Educación Física, inventado por ustedes, apoyado por nosotros. Entonces, vamos a ser rápidos y vamos a darle la palabra primero a profesor Olegario Cuentes. Ellos en poquitas palabras, porque la historia de nosotros es larga, igual que la que ustedes también va a ser muy larga, nos va a contar en poquitas palabras cómo es su historia de vida chiquita y después los tres van a pasar y después aquí los profesores van a contarnos de la historia de la educación física y ellos recrean la última parte. Entonces, por favor, Olegar. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Para mí es un honor estar en este momento, primero, rodeado de quienes fueron mis maestros y segundo, por pertenecer a una facultad que se caracteriza por ser muy especial. Yo soy egresado hace cuarenta y seis años, hace cincuenta y uno fui alumno del profesor Héctor. Entonces, es muy grato de estar acá con ellos. Mi experiencia en la universidad empieza en el año mil novecientos setenta y seis. Trabajé, pues, con el departamento, era departamento, la facultad de tecnología, después fue la facultad de educación física. Desde esa época he estado encargado de, bueno, la parte de lenguajes y la parte de lo que son deportes con raqueta. En este momento todavía sigo haciendo esa actividad. Bien, con mucho gusto. Bueno, le damos paso entonces al profesor Manuel Ruiz. Él nos va a contar un poquito de su historia. Buenos días. Niñas y caballeros, gracias por estar acá. Gracias por acompañarnos hoy. Aquí sentado uno ve cosas y se da cuenta que la vida es simplemente una serie de instantes, que luego quedan como una serie de sueños. Y dentro de esos sueños, mis ojos se llenaron de lágrimas hoy al ver a mi maestro. Cuando yo entré a la universidad, Héctor Peralta hace cuarenta y seis años me dio la primera clase y me dijo qué era la educación física. Uno termina el bachillerato y no sabe, no saben qué es educación física. Y él nos enseñó. Y él nos dio. Y nos creó como seres humanos prestos a estar siempre, no sólo en la educación profesional de nuestros alumnos, sino también en acompañarlos en ese desarrollo personal y en que se vuelvan más fuertes hacia todas las necesidades que la vida tiene. Entonces, yo digo, hombre, en este momento de ustedes, las cabecitas de ustedes están pensando como que le están presentando a esos abuelos o bisabuelos que nunca conocieron, pero nosotros somos los bisabuelos de ustedes. Y ese camino que nosotros desde hace tanto tiempo trazamos para todo el país, porque la facultad de educación física sólo era esta. Toda la gente del país tenía que venir. Mis compañeros con los que yo me gradué, la gran mayoría era de fuera de Bogotá. Tenían que venir de Santander, del Tolima, de todos los... Hacer mucho esfuerzo para venir a acomodarse a Bogotá y poder estudiar en Bogotá. Y estudiar educación física. Y todos excelentes profesionales, exitosos profesionales, seres humanos fantásticos, debido a esos maestros que tuvimos. En realidad, sí. Y los que han tenido clase conmigo, de pronto con nosotros, se dan cuenta que nos interesa más el ser humano que cualquier otra cosa. Porque esa es nuestra, digamos, nuestra bandera. ¿Sí? El desarrollo personal de nuestros alumnos. Bueno, yo después de que entré y empecé con mi padre, Héctor Peralta, yo quería imitarlo, imitarlo todo el tiempo. Y no me da pena decirlo que yo salía de la universidad caminando como Héctor Peralta. Como un gimnasta, él caminaba muy finito y yo lo empecé a admirar y yo caminaba para imitarlo como él hacía. Y así lo imité durante toda mi vida de profesor. Y lo sigo imitando. Entonces, él me dio un sello. Y bueno, los que fueron alumnos míos, los que serán alumnos míos, también verán que ese sello sigue ahí, o alumnos de todos los que estamos acá. Estoy hablando de mí porque me toca hablar de mí, pero realmente es eso. Entonces, bueno, yo soy de la generación del 76, terminamos cuando nosotros nos graduamos. Empezaba a trabajar Olegario ya en la universidad y fue nuestro profesor de tenis. Y bueno, nosotros, estoy hablando que, bueno, la generación mía es la de Lucho y la de Hernando, la de Martica. Bueno, años 76 empezamos, la vida fue enseñándonos y diciéndonos qué era la educación física, qué era, de qué se trataba nuestra profesión. Aprendimos a amarla y ese amor es tan grande, tan grande, tan grande, que es un amor que le damos diariamente a todos nuestros estudiantes. Ojalá ustedes den amor, aprecio, cariño y respeto a todos sus estudiantes, a todos sus deportistas que van a estar en las manos de ustedes durante todo el futuro profesional que están empezando ustedes. Entonces, hijos, después de que uno termina el pregrado, tiene que avisparse muy rápido a hacer una especialización. Lo más pronto. Una maestría, un doctorado, eso fue lo que nosotros hicimos. Entonces, terminamos e inmediatamente, corra, yo me fui para el Brasil, me gradué allá como entrenador de alto nivel de rendimiento de natación. Y llegué a Colombia a trabajar en el Club Los Arrayanes, fui campeón bogotano con mi club, luego el Club La Montaña y finalmente terminé el Club Compensar como entrenador de natación. Pero durante todo ese tiempo no abandoné la pedagógica. Yo seguía viniendo, en mis ratos que podía y sacaba siempre y nunca la abandoné. Siempre estuve aquí porque yo sabía que esa semilla tenía que seguirla reproduciendo. Entonces, los deportes acuáticos y la natación ha sido todo lo que yo he desarrollado en mi vida, todo lo que conozco. Entonces, ya como entrenador, pues fui entrenador de Selección Colombia y duré 18 años como entrenador de la Selección Colombia de natación. Me retiré en 2012, ya el estrés ya me estaba haciendo mella en mi salud, entonces me retiré. Pero fue hasta ahí, pues digamos, esa vida profesional de muchos éxitos. Estuve en tres Juegos Olímpicos con mis deportistas, con Selección Colombia. Entonces, hice toda una carrera de la cual me siento feliz y le doy gracias a mi alma mater. Pero mi alma mater es la parte física, pero la parte espiritual, mental, no la dieron ellos. Héctor, gracias. Hacía tiempos, no le he dado yo un beso a un hombre. A mis hijos, porque mi papá murió cuando yo tenía 12 años. Y hoy el saludo de Héctor fue un beso con todo mi cariño y con todo mi amor. Bueno, vamos a darle entonces la palabra a Héctor Burillo. Primero nos va a contar de su historia de vida y además nos va a hacer entrega de un tesoro que tiene, que ya nos va a contar de qué se trata, que lo tengo aquí al frente y ya se lo voy a pasar. Muy buenos días. Lo primero es agradecer de manera muy especial la oportunidad que me dan de compartir con ustedes, de venir y estar de forma presencial aquí con nuestro querido maestro, nuestra maestra, todos estos maestros que han sido maestros míos y además colegas y otros que fueron compañeros de estudios y además tuve la oportunidad de socializar mis experiencias pedagógicas con ellos. Bien, yo llegué a la Universidad Pedagógica de Andagoya, Chocó, desplazado por la pobreza en 1979. Yo llegué aquí a Bogotá con dos maletincitos, sin conocer aquí a nada ni a nadie. Y desde 1970 y el 11 de noviembre de 1978 llegué aquí a Bogotá y en el 79, perdón, ingresé a estudiar en la Universidad Pedagógica. Esto gracias a algo y es que cuando yo llegué aquí, yo venía de ser cuatro veces campeón nacional en 100 y 200 metros con récord nacional y cuando tenía 14 años, hacía 12 segundos en 100 metros, que era récord suramericano, corriendo en una playa descalzo, sin spa y no era pista sintética, sino en playa, en arena. Y pues era un velocista y llegué aquí a estudiar Educación Física con la pretensión, en ese momento, de ser licenciado, maestro de Educación Física o sencillamente entrenador de atletismo. Pero llegué a nuestra querida y amada universidad y desde el primer día que llegué a la universidad, la vida me cambió, porque empecé a tomar, la primera materia que tomé fue danza, danza. Y esto cambió mi vida, me la transformó. Empecé con danzas que la hacía la maestra María Antonieta, era una electiva, y bailábamos de todas las danzas de todas partes del mundo. Y luego me encuentro con mi mentora, mi formadora, mi querida y adorada maestra, Ana María Chávez Posada, ¿sí? Quien fue la persona que hizo de mí un maestro de danza, porque cuando yo llegué a la universidad, además de hacer atletismo, yo bailaba, porque, pues, ¿quién no baila en el Chocó? Si yo me quedé trabajando aquí, porque yo en el Chocó no tengo nada que hacer, allá todo el mundo sabe bailar. Entonces, me quedé bailando acá, enseñando acá, compartiendo acá. Entonces, yo sabía bailar, pero no sabía enseñar. Y la maestra Ana María Chávez me enseñó a enseñar danzas. Pero, además de eso, tuve la oportunidad grande, especial, con este querido maestro Héctor Peralta, no sólo de ver la gimnasia con el maestro Héctor, sino que ingresé, siendo yo un duro de las danzas en ese momento, ingresé al Grupo Colombia a hacer gimnasia. Y nos fuimos a República Dominicana, a la quinta gimnasia americana, y cuando todos los países hacían estiramiento, haciendo fuerza y de todo, los estudiantes de la universidad pedagógica lo hacían bailando, la cumbia. Eso hacíamos en República Dominicana. Y antes de hacer nuestra muestra de gimnasia, hicimos muestra folclórica, cultural, ¿sí? Esto lo hicimos en 1985. Yo soy modelo 83, egresado el 5 de agosto del 83, graduado ahí en el Teatro Royal Plaza, carrera 13 con calle 67, ahí quedaba el teatro. Y esto ha sido una gozadera, esto ha sido una rumba, la vida ha sido, esto ha sido una felicidad. Lo más hermoso, lo más lindo como profesión, es lo que ustedes están estudiando, es la licenciatura en educación física. Y como les digo, la educación física transformó mi vida. Yo tenía un proyecto de vida antes de venirme de mi tierra, y acá, llegando a la universidad, cambié totalmente, ¿sí? Totalmente. Entonces, quiero invitarlos a que no solo se dediquen a lo que tengan ustedes en el momento de la clase, como les decía a los compañeros, en el salón número 3, a las 9 de la mañana que nos encontramos, sino que, por ejemplo, en el caso particular, cuando yo salía de vacaciones en la universidad pedagógica, me iba a los pueblos o a las ciudades de mis compañeros, y allá me dedicaba a investigar lo relacionado con las danzas de su pueblo, las danzas de esa región, el folclor, hacía investigación. No solo lo que recibía de parte de mi maestra Ana María, no solo de las lecturas, no solo del grupo de danza Colombia, no solo de los talleres que se hacían, sino que iba, investigaba, consultaba, y eso hace que uno crezca, ¿sí? Y a eso he dedicado mi vida en los últimos 44 años, a gozármela y a poner a gozar a las personas que están a mi lado, o que tengo la oportunidad de compartir con ellos, pues, las experiencias, ¿sí? Porque yo sencillamente, yo no enseño nada, solo comparto mis experiencias, y se vivencian con los estudiantes y con los amigos. De hecho, ya que no me han dicho, pero sí quiero hacerme la autoinvitación para el próximo evento que tengamos, hagamos algo práctico, un taller, donde ustedes vivencien ese ritmo, ese sabor, ese sucundú, ese tumbao. ¿Sí? Entonces, para la próxima. Bien. En el proceso enseñanza-aprendizaje en la universidad, en el plan de estudio teníamos una materia que se llamaba Juegos Pedagógicos, ¿sí? Me tocó con la maestra Marta Diete, y entonces, este es el fichero donde están los diferentes juegos pedagógicos que hacíamos en ese momento, y quiero de una manera muy sencilla, pero especial, donarlo para el museo. Y le decía también a la profe Marta Reyes, que más adelante, porque hoy estaba muy difícil la situación, que tengamos la oportunidad de hacer una donación muy especial, pero de verdad especial, y es que mi querida maestra Ana María Chávez Posada, me invitó a su casa en el barrio La Castellana, me mandó a llamar con el maestro Darío, ¿sí? Y yo fui hasta donde la maestra Ana María Chávez ya estaba postrada en cama, ya estaba enferma, y ella me donó todos los discos, toda la música que tenía, toda la música, ¿sí? Música de todos los países a nivel internacional, mejor dicho. Entonces, a mí me gustaría tener la oportunidad, si me la brindan, de traer y donar esos discos para el museo, ¿sí? Héctor, ahí dentro del fichero, hay ciertas palabras claves, ¿cómo las explicarías? Las, perdón, los activos, ¿sí? Por las rondas activas, como yo le decía, teníamos la posibilidad, por ejemplo, dice aquí, el qué, busquemos la paquetica, busquemos, ¿cómo es? ¿tran-tran? Entonces, tran-tran-tran, en las gafas no veo ni por la familia. Sí, entonces, la idea es que los pasivos, le explicaba ya a los estudiantes, esos juegos los hacíamos allí sentados, quieticos, los otros eran muy dinámicos, ¿sí? La chivita, diferentes juegos, y entonces la idea es que ustedes puedan utilizarlos, tomarles fotos, no sé, para que puedan vivenciarlos y aplicarlos con sus estudiantes. Todos estos juegos son interesantes, los juegos activos, los juegos pasivos, los musicales, por ejemplo, las rondas, jugábamos con muchas rondas, y también las penitencias, que lo que más hay es penitencia. Entonces, penitencia, la idea sí es que ustedes, estos elementos puedan ser utilizados, pueden tomarles fotos, pueden ustedes sencillamente ir vivenciándolos en las clases, y por qué no, ponerlos en práctica en su quehacer pedagógico. ¿Por qué no cambiamos? Ajá, cuéntame todo. ¿Y por qué no cambiarlos? Ah, y también cambiarlos, sí, modificarlos, darle otra connotación, sí, es eso, de eso se trata. Bueno, muchísimas gracias, muy amables. Bueno, muchísimas gracias. Antes de pasar a una cosa muy especial que tenemos acá, desde el museo, quiero también darle la palabra a uno de los estudiantes, que muy, en pocas palabras nos va a contar, de la experiencia en la pandemia, que también se referenció en esos afiches que están allá, de lo que pasó en las clases de educación física cuando estábamos en pandemia. Bueno, buenos días para todos. Como ven en la parte de atrás, hay algunos pósteres de lo que nosotros realizamos en el primer ciclo de fundamentación. Nosotros llegamos con unas expectativas lo más grandes que pueda, que posibles. Nosotros en marzo, que íbamos a ingresar, estábamos todos los del semestre ansiosos porque íbamos presencial, íbamos a experimentar cosas nuevas y estudiar lo que queríamos. Por medio de que siguió el proceso, llega una noticia desde el Ministerio de Salud, nos dice, no, se decreta esta emergencia sanitaria. Gracias. Y a partir de ahí, comenzó a replantearse todo lo que tiene que ver la educación física. Una educación física virtual. ¿Cómo se piensa eso? Por medio, si somos cuerpos, somos con el otro, aprendemos. ¿Cómo tener esas posibilidades de comenzar a construir la educación física desde la parte virtual? Fue un reto completamente, porque desde nosotros como estudiantes, como los docentes, algunos docentes no tenían bien el manejo de las herramientas, nosotros tampoco, a veces poníamos mucho de nuestro interés, pero de todo eso, a medida que fue pasando el tiempo, comenzamos a mirar cómo podíamos tener esas experiencias corporales dentro de nuestros contextos sociales. Ese contexto social que tanto permió en el 2021, que fue el paro nacional por la reforma tributaria que propuso el presidente Duque. A partir de ahí, comenzamos a evidenciar todas esas experiencias que estaban en torno a esa protesta social. Las mujeres, el papel de las mujeres, el papel de las artes, danzas, el arte cirquense. ¿Qué papel jugaban los medios de comunicación? Y lo más importante, nosotros como jóvenes, ¿qué papel jugábamos ahí? ¿Cómo incidíamos? A medida que fue pasando, nosotros organizamos, nos organizamos en grupo, fuimos a terreno, por decirlo así, miramos, evidenciamos y estuvimos en ese contexto para comprenderlo desde ahí, desde la hermenéutica, como se dice. Y pues, cuando terminen, les invitamos a que puedan estar allá en esa, puedan observarlos, vamos a estar ahí también contándoles una parte de lo que vivimos en ese momento. Y les dejo esa reflexión, pensarse la educación física de una forma diferente, porque la virtualidad se queda. Ahora, ¿cómo comenzamos a meter esa virtualidad dentro de todo el proceso curricular? Muchas gracias. Bueno, vamos a la parte final, que es la parte principal del museo, que hemos elaborado desde… Ay, me disculpa, somático, gracias. Vamos a presentar al profesor Chávez, a la profesora Barbarita y a mí, que fuimos los que hemos liderado en cierta forma el museo, con el apoyo incondicional de los coordinadores, del decano y de todos nosotros, pero además de todos los estudiantes, especialmente los que están acá, de segundo de la mañana, de segundo de la tarde y algunos de otros semestres, que nos han ayudado. Antes de que los pase a ellos tres, quiero Barbarita, que Barbarita siempre ha estado con nosotros, pero ella siempre está en campo, ella va a la puerta, ella va a todos lados. Entonces, nos va a contar un poquitico de la historia de vida de ella, antes de darle la palabra aquí a los profesores. Dos minutos, Marta, porque creo que ellos ya están cansados de estar sentados aquí, y como ellos son los… aquí está cansado el profesor. Ellos, ya, listo, ya. Yo llegué a Colombia hace 50 años, ha trabajado aquí en la universidad por los 50 años. Acabé de salir el año pasado. Pensionado, ya puede disfrutar de mi tiempo, etc., sí, pero con Marta y con Hernando, entonces, tomamos la decisión de seguir construyendo la historia de educación física en Colombia, porque esta universidad, muchachos, es la almohada de la educación física en Colombia. Algunos saben, otros no, y hay muchas cosas para hacer. Entonces, hemos decidido para el museo, en este momento es instantáneo, no hay un lugar siempre para mantenerlo fijo. Esperamos tener un edificio, un salón, algún espacio para montar el museo. Y hemos ido a diferentes universidades llevando el museo, pero el museo, ustedes van a formar parte del museo. En este momento son los ayudantes de Marta, entonces, toca seguir adelante acá. Héctor y yo trabajamos, ¿cuántos años, Héctor? 45 años con Marta, también fue mi jefe. Marta fue decano de la Facultad de Educación Física en el año 90, 91, 92, etc., sí. Todos mis compañeros aquí hemos trabajado juntos, nosotros dos somos gimnastas, tuvimos grupos de gimnasia, viajamos por el mundo con la gimnasia. Ustedes, lástima que tienen poca gimnasia en este momento en el currículum. Pero más adelante, ojalá que pueda tener que nosotros hicimos gimnasia 1, gimnasia 2, gimnasia olímpica, gimnasia de mantenimiento, gimnasia infantil, gimnasia colectiva, gimnasia especial. Hay muchas formas de gimnasia, y la gimnasia rítmica, etc., sí. Pero en este momento creo que ustedes tienen una o dos clases, no más de gimnasia. Todo este montaje aquí del señor profesor, este existía hace muchos años. Y ahorita el profesor va a explicar este, y la doctora Marta Moncada hizo pruebas en este aparato acá y va a explicar, va a contar a ver si ustedes son capaces de hacer esas mismas pruebas con el ácido. Y menos mal que estamos en Colombia y no en Catar, porque sí, los hombres pueden dar un beso a un hombre acá, como Manuel Ruiz hizo hoy acá. En Catar eso no es posible en este momento. Bueno, este es un abrebocas de todo lo que va a pasar, pero ahorita sí ya le doy la palabra a ellos tres. Hernando va a manejar aquí la parte de la cátedra de la educación física que se manejaba antes, y le da la palabra a ellos que van a ser los artistas de esa historia. Bueno, el proyecto que estamos manejando desde el museo y desde la observación, problematización, propuesta y proyección, porque esos son los niveles de competencia que ustedes deben adquirir más o menos en quinto semestre para poder empezar a tener un derrotero con relación a lo que va a ser la educación física. Y la problematización es la falta de implementos. En Balmaría. Entonces, recurrí al concepto de la historia que ha tenido la educación física y sobre todo del aula en donde se practicaba para los profesores la gimnasia, para mí la educación física, y empecé a mirar que en el año 49, 48, ya teníamos nosotros un aula de educación física que estaba en el Parque Nacional, en donde los profesores tenían que desplazarse y hacer pruebas. Todo bajo el concepto de la gimnasia sueca, entonces los marcos suecos, los bancos suecos, el cajón sueco, el potro educativo, todo existía en la facultad de educación física en el Parque Nacional. En el Gimnasio Moderno de Bogotá, en los años 30, vino la metodología de Montessori y de Crolly, y para ellos esto era parte fundamental de la formación del niño. Entonces, en el Coliseo del 76, ahí en el Gimnasio Moderno, esto estaba dentro del Coliseo, en las paredes. Se podía rebatir el marco sueco y uno podía trabajar con los niños, se podía rebatir la viga de equilibrio y se podía trabajar todo. Se podían hacer circuitos de educación física y no había problema. Desafortunadamente, llegó un profesor ignorante que no tenía la idea y le pasó que era pasado de moda y lo mandó a tumbar. Cuando yo me di cuenta, desafortunadamente ya no había nada que hacer. Entonces, la idea es retomarlo, el concepto del aula, para hacer educación física. Aquí ya tenemos esto en Balmaría. Este semestre se pudo finalmente lograr las barras fijas. Ya las encuentran ustedes. Y es un trabajo mancomunado. No esperar que las directivas allá en la 72 nos aprueben, sino ir atrabándolo con ustedes. Ustedes vamos a ser los gestores de que podamos aquí tener este tipo de dotación afuera, porque difícilmente de aquí a que tengamos una aula cubierta grande va a ser complicado. Entonces, el proyecto es ese, el aula de educación física, retomar el concepto de aula de educación física. Entonces, el siguiente ejercicio es poder ubicarnos con relación al personaje que está ahí y ubicarlo en el escenario que está ahí. Listo, fácil. ¿Está sobre qué aparato? ¿Otro educativo? ¿Suena mejor? Perfecto, listo. Ah, perdón. ¿Quién es él? ¿Quién es Héctor? ¿Quién es él? ¿Y dónde está él? Aquí sentado. ¿Dónde está él? Allá en ese escenario. ¿Dónde? En el cajón sueco. Oh, yo. Espérate, la última. Esto. Aquí vuelve a aparecer el mismo personaje. ¿En dónde está? En el cuadro. Ah, ah. Es para allá. No. Es un soporte humano. Me estoy sosteniendo y estoy sosteniendo a otra persona. Otra vez. Y el Darío Balta, también compañero nuestro. Listo. Este, lo conocen ustedes. Hace presencia aquí en la facultad permanentemente. ¿En dónde lo pueden ubicar? Alfonso Martínez. ¿En Changay? Profesor, sería. ¿Dónde está ahí en ese contexto? En las barras paralelas. Estela está haciendo una fonda, mire. Esta. Ash. ¿Dónde está? ¿Dónde la encuentran? Ahí. ¿Y dónde más? Siempre acompañando. Siempre. En todas las fotos donde hay alguna manifestación motriz, ella está acompañando y cuidando. Ahí tengo más o menos 200 diapositivas en donde ella, esa es su... Espérate, esta es la última. Esta es la más difícil. Este, que también es amigo de ustedes y profesor de la facultad. Desafortunadamente, se nos cayó y estaba parado. No aparece en el potro, pero él estaba ahí y se dañó el soporte que tenía y se nos vino al piso, pero no importa. Esta era la más difícil. Esta. Sí, señora, Darío Ramírez. ¿Y dónde está? En el marco... Pero antes de irse al cielo, estaba acá. Arriba del marco sueco, en el marco sueco, en el parque nacional. Esas eran las pruebas. ¿Listo? Entonces, la idea es esa. El museo lo hacemos todos y todos vamos a colaborar y todo el concepto de aula lo vamos a retomar entre todos. ¿Listo? Eso es todo. Martica, nos va a contar las anécdotas en esos aparatos. Sí, primero que todo, un saludo muy afectuoso a la directiva del programa, a los docentes y al grupo de la mesa. Y no puedo pasar desapercibido, felicitar al grupo de estudiantes que han elegido la carrera más humana y más maravillosa de que un joven puede optar. Y con esa opción de tanta proyección, implica una ética hacia la misma profesión. Les deseamos que ustedes marquen la diferencia con todas las universidades que en este momento ofrecen estudios de educación física, entrenamiento deportivo, ciencias del deporte. Esa diferencia es una lealtad hacia el alma mater y hacia la misma responsabilidad de asumir una profesión como esta. De manera que esperamos que ustedes marquen la diferencia con cualquier otro egresado, porque está de por medio la historia que cada uno en su vida va a escribir y la imagen que va a crear. Bueno, cuando yo vine a la universidad, no universidad, sino Escuela Nacional de Educación Física, ubiquémonos en la década del 50. Y vi estos aparatos con el profesor Numael Hernández, a mí me dio mucho susto. Y dije, yo tengo que estar en esto, bárbaro, con mucho temor, porque era la primera vez que yo veía estos aparatos. Pero tenía la gran ventaja y maravillosa de tener a un maestro como fue el profesor Numael Hernández y como fue Jorge Riveros. Trabajamos en la espaldera sueca. Nos daban todas las prescripciones de riesgos de un agarre inapropiado sobre el peso del cuerpo, sobre dónde se tenía que hacer una inclinación, una flexión. Eso sí, con el cuidado de no adicionar el cuerpo. Bueno, yo, pero estos aparatos, no todos, pero yo recuerdo que por aquí, en Cuadra Fue, acá, yo me caí. No viste el rechazo que tenía que hacer con el debido impulso y me caí. No, 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 no en la barra de equilibrio tuve mis caídas la caminada y pin para abajo Marta usted es responsable de lo que le va a pasar tenga más concentración bueno las paralelas bueno, ahí yo ya tenía un poquito más de seguridad llegaba hasta el balanceo y vertical y la caída flexione y baje confiadito que más les cuento cuando llegamos aquí al potro intenté hacer la vertical a partir de la posición de manos y pin pasé para el otro lado para mí fue una hazaña porque yo pensaba que me iba a quedar ahí en el banco en esta posición pero luego hice el giro y pude y pude caer con el profesor Jorge Riveros él era muy técnico técnico pero muy maestro y siempre nos decían trabajen lentamente ahora nosotros no trabajamos en estas paralelas sino en estas que nos daban el el balancín acá bueno yo eso ah la barra de la puerta de ascenso eso sí no la peleábamos como fui Jaramillo no la peleábamos a ver cuál de las dos podíamos subir más rápido y esta que era la fija también la pudimos manejar de manera que son recuerdos muy muy sutiles y que en mi concepto personal y mi experiencia logré superar porque yo venía de una gimnasia sueca sin aparatos y llegaba a esto que yo no lo vi en Pamplona que era mi pueblo de origen a esto dije yo ¿en qué me metís? Dios mío pero no Numael muy maestro ustedes nos daban una ambientación ahora yo quisiera también contar algunas anécdotas con Héctor cuando yo estuve en la Dirección Nacional de Educación Física afloró un convenio con la FURBRAI y me dice Cayetano Cañizares que era mi jefe ¿qué le podemos pedir en este convenio? yo le dije no algo que no que no que no hemos visto en Colombia nos pusimos a ver los catálogos y escogimos la cama elástica ¿recuerda Héctor? lo llamamos porque como era el gimnasta de la Universidad Pedagógica el que estaba en su plena esplendor de exhibición y de en la parte pedagógica lo llamamos y le dijimos bueno será esta trajeron la cama elástica y hicimos una serie de seminarios en varias partes del país con dos monitores que eran Héctor y Alfonso Serna ¿quién más era él? ustedes dos ¿no? sí hicimos un recorrido y por primera vez entonces ese aparato llegaba al país igualmente la admiración fue del Grupo Colombia en Santo Domingo en la Quinta Gignasiada tuvimos la oportunidad de ver la parte deportiva y artística del Grupo de la Universidad y aplaudirlo entonces esa fue y también en Guatemala estuvimos en Guatemala también estuvimos ¿no? entonces fíjense que es una historia muy linda y que en este momento particularmente para mí es emoción es remembranza es alimento después de haber trabajado más de 55 años en la educación física no sé si diga en mi vida algo ¿sí? pero ahorita me tomo agua pero es que estoy en un tratamiento donde debo ir a la tarde y perdón que ponga esta botellita ahí gracias sí les decía yo soy de la década del 50 escuela nacional tuve dos escenarios de formación uno en la calle 74 con carrera quinta y otro en el parque nacional en esa época era escuela femenina y escuela masculina en el último año ya no fusionaron como una sola escuela dependíamos del ministerio de educación nacional nuestros paradigmas de formación fueron de orden pedagógico nos hicieron maestros con la rigurosidad y la disciplina de los maestros que en esa época eran nuestros nuestros modelos a seguir y los recordamos con mucho cariño y con mucha gratitud egresada de la escuela nacional trabajé en la escuela del carmen en bogotá posteriormente en la normal de manizales en el cepa de medellín y posteriormente vinimos a la dirección nacional de educación física donde como mencioné anteriormente se hicieron varias actividades una de ellas el convenio con la Fulbright también trajimos un grupo de Argentina que planteaba un cambio de la gimnasia sueca a la gimnasia moderna donde ya no se trabajaba en ángulos como la sueca sino a partir de los seis núcleos de movimiento del cuerpo muy interesante igualmente los desfiles de la juventud que eran irreemplazables donde eran más de veinticinco mil estudiantes en la plaza de Bolívar donde estaba el ministro donde estaba la iglesia presente donde se hacía el juramento por la juventud colombiana de la dirección nacional de educación física pasé a trabajar a con deporte nacional donde estuve por dieciséis dieciocho años allí la experiencia fue muy maravillosa no había licenciados en educación física sino uno la condición que yo le puse al director le dije si usted me permite hacer mi equipo de trabajo le acepto y efectivamente escogí unos doce a quince profesores para ser funcionarios de la dirección nacional y que marcábamos una diferencia porque allí lo que había eran dirigentes empíricos profesionales desde luego fue un espacio de retos y de logros dentro de lo que hicimos allí tenemos el convenio colombo-alemán que vino a reforzar dos tipos de formación de profesores uno en la universidad del valle y otro en la universidad de antioquia igualmente se estructura la educación física de cero a siete años y se comenzó a hacer el currículo para educación media y diversificada de allí de col deporte pasé al ministerio de educación nacional donde tuve la oportunidad de formar parte del grupo pedagógico que implementó en el país la educación media diversificada y yo era la programadora de educación física y llega el presidente Lleras Restrepo a visitar el grupo pedagógico y me dice bueno profesora Marta y usted que piensa proyectar para el país cuantas medallas nos va a traer este programa porque no tenemos medallas de juegos olímpicos estamos como muy mal bueno yo le expliqué el currículo porque era un currículo diversificado que atendía a la vocación del muchacho esto fue muy criticado especialmente por mi amigo amigable y queridísimo Chinchilla me dice usted está deportivizando la educación física del país y yo le explicaba pero mire Víctor es una primera etapa de fundamentación una de profundización y otra especialización en el curso de la educación media bueno medio lo convencía pero fue una experiencia muy linda ¿por qué? porque fue un programa donde no solamente estaba el texto del currículo sino que este programa tenía el costo de la dotación y fue cuando yo a través del estudio de especificaciones educativas se lograron 20 INEM donde tenían la dotación de los aparatos gimnásticos de la NISEN de la marca NISEN y donde queríamos como resucitar la gimnasia olímpica ¿no? ¿todavía existen esos equipos? ya sí es posible sí algunos egresados del grupo Colombia y de la universidad implementaron parte pero no el uso de todos los aparatos pero lo que quiero decir es que fue un programa con espacio porque se construyeron gimnasios la dotación el currículum y la capacitación de los docentes bueno otra de las la anécdota mía es la llegada a la universidad pedagógica como profesora duré 12 años y como directora 3 donde logramos implementar en esa época no había especializaciones en el área de educación física y acá logramos con la aprobación de las directivas perdón implementar tres especializaciones una en didáctica de la educación física otra de pedagogía de entrenamiento deportivo y otra de la administración deportiva fue una época donde trabajamos con el profesor Baca que ya está en el cielo con el profesor Daniel Oliveros que lo tenemos afortunadamente y con el profesor Alba Alba Gracia es que se llama él ¿no? Alberto Gracia no bueno sí le dejamos al país a través de la universidad pedagógica esas tres opciones y bueno ya ya jubilada en la universidad pedagógica me llamaron a Senda una institución privada donde fui directora del programa de educación física y de entrenamiento deportivo por diez años y posteriormente los cinco últimos como rectora fue una experiencia muy muy interesante ya jubilada dije hay que darle campo a la juventud yo ya debo retirarme me retiré y en este en este momento soy miembro de la Academia Olímpica Colombiana dirijo el comité de pensionados y por qué de pensionados es una decisión que tomé profesionalmente porque dije a partir de esta de este momento vamos a dedicarnos a los procesos de envejecimiento y vejez por qué razón porque leí el plan de desarrollo del Ministerio de Salud y vi como la actividad física era el requerimiento básico del siglo XXI que haría competencia con los servicios de salud y entonces hago una retrospectiva del por qué es importante retomar la actividad física no solamente de los cero a los dieciocho años el periodo de crecimiento desarrollo y maduración porque para eso es que ustedes se están preparando para dirigir en el niño ese proceso de los cero a los dieciocho años y qué pasa después de los dieciocho que no hay una actividad física sistematizada entonces en este momento estamos trabajando en pro de esos hábitos saludables básicos para el envejecimiento y la vejez y bueno estamos en la mesa de trabajo de la universidad pedagógica en términos generales ese ha sido mi desempeño imposible desarrollar la educación física de mi corazón continuaremos hasta el fin muchas gracias bueno vamos a darle la palabra al profesor Héctor Peralta que además estamos homenajeándolo hoy ya contamos por qué pero queremos que primero él nos cuente de su experiencia bueno gracias a a todos los que me presten su atención primero muy feliz con la circunstancia de ver a tantos y tantos y tantos y tantos amigos queridos y tantos esperanzas en el futuro es precioso realmente me duele muchísimo la educación física es un maltrato a ella pero por culpa de quienes de nosotros nosotros la hacemos grande o la hacemos ínfima somos nosotros los responsables de que nos quieran no por ella sino por la gente que la va a recibir mire yo perdónenme me voy a poner de primera fin peleé por mi educación física con todos es decir lo que he recibido lo he recibido simplemente por delicoso por de por peleador otros dicen que me gané método porque eran amigos míos soy el único el único premio nacional de investigación científica en educación física en colombia el único porque la oposición hace que el doctor era amigo no nunca se se pararon a mirar cuál era la esencia de 1994 1994 bueno pasaron muchísimas cosas yo empecé a trabajar en 1959 echenle lápiz en preescolar porque porque haya estado donde se configura al hombre a la persona a la esperanza es allá cuántos les da mamera trabajar con niños que les exigen porque un niño le exige todos los días bien empecé en el 58 estudiaba y trabajaba estudiaba y trabajaba bien desde esa época 1959 no he parado hasta hoy porque sigo trabajando y tengo analogías tengo analogías para contarles una analogía ustedes verán yo tengo 85 años tengo cáncer sigo trabajando el papa francisco tiene 85 años sigue trabajando el papa quiere a la gente yo quiero a la gente el papa le gusta viajar a mí me gusta viajar el domingo estuve en Sopó ojo y qué pasó con con el papa al papa le gusta las bendiciones a mí también los bendigo a todos por estar acá ok es una analogía y mientras esté vivo oirán de mí les informo lo siguiente y el doctor que fue mi gran estudiante de los muchos grandes que tuve fue el único en la universidad pedagógica nacional el único que compró uno de mis últimos libros ¿por qué? porque nadie lo quiere comprar porque el que lo compra se apreve a cambiar y ese es el peligro que no lo quieren aceptar los maestros que les muevan el chip y que les desmonten el cuento equivocado o no pero razonablemente sí es un equipo descontable el único maestro de educación física de la universidad pedagógica fue el único que los compró increíble y lo cuento con valor ¿por qué? porque ustedes los jóvenes tienen que saber que las mentiras llegan desde sus profesores por falta de información no por falta de cursos no por falta de información ¿qué está pasando allá? pero viene un cubano ¡ah! viene un alemán ¡oh! viene esto pobre pendejo pero no saben que yo di origen al grupo de gimnasia Colombia lo mejor que le ha podido pasar a la universidad y a ellos fue haber estado ahí fuimos con la monitora académica la profesora Diva Ojeda que es la la más espectacular la que mueve gente miren un detalle los estudiantes de las universidades públicas se quejan de que son pobres mentiras el que diga que es pobre es un pobre pendejo no no tienen dinero que es otra cosa pero pobres si usted pobre de espíritu no hay nada que hacer usted tiene que tener un espíritu alegre vivo comprometido contigo con tu familia con tu sociedad la educación física es para eso para disfrutarla en nuestra tarea con el grupo de gimnasia Colombia oye fuimos a 16 países en una universidad pública que no tenían dinero cierto pero lo conseguimos hacíamos rifas bailes todo lo que fuera no fumábamos no tomábamos cerveza no gastábamos un peso de más porque teníamos una ilusión y fuimos a muchas partes y que y por qué no pasa eso ahora porque las instituciones públicas limitan primero el gasto cierto doctor no hay como para ir a Cartagena Barranquilla Santa Marta hay que hacer todo en el caso de nosotros teníamos a disposición el bus del mercado un bus feo bien feo pero íbamos íbamos bueno dimosle la vuelta al mundo 16 y en Colombia el grupo de gimnasia Colombia hizo presentaciones de promoción por más de 300 lugares en Colombia y en Bogotá pero porque eran personas comprometidas con una idea una idea de que de ser mejores de ser sobresalientes de ser personas que los admiraran que los aplaudieran que les dieran abrazos y como hoy que les dieran besos yo soy el tipo más besado en Colombia gracias a Dios y gracias a mi mujer que me deja ok el único maestro en Colombia que fue a 750 municipios de Colombia a dictar cursos a los maestros que no sabían de educación física y que tenían que enseñarla bien ahora tenemos acá la belleza de de trabajo que es hermoso le dije a profesor Hernando Chávez ahora le pido por favor al doctor que nos permite en algún momento hacer un taller no para contagiar esto no para reforzarlo pero para demostrarles que hay otras posibilidades que no están acá en en mis libros sí bueno es el que aprende es el cuerpo humano para que aprenda el cuerpo humano tiene que tener primero tiene que conocerlo bien primero si no lo conoce bien olvídese entonces tengo una estrategia en el libro que les voy a ofrecer otra vez no lo compre porque el que lo compre se arriesga a cambiar y eso sí para que sepan y no lo compre porque el que lo compre en alguna parte una frase para usted ok no lo van a comprar esa es estrategia de mercadeo ok eso se llama neurocognición y aprendizaje ok bueno entonces en todo ese trasegar de cosas la educación física es eje fundamental del desarrollo humano no es tal deporte están equivocados maestros la educación física es para la vida el deporte es una posibilidad y aparecen las en mi trabajo las nueve inteligencias múltiples de todo ser humano que la educación física las puede alimentar las puede ayudar ya vimos el de la ecología esa es una de las inteligencias múltiples aplicadas a un programa o en un programa que bien vale la pena reflexionarlo entre entre más clases al aire libre haga mejor ok ojo no estoy diciendo que todas pero me gustaría que fueran a 800 municipios en Colombia que no tienen un salón como este yo molestaba mucho yo llegué aquí el día que se pasaron de la universidad pedagógica nacional de las 72 y al segundo día renuncié y le dije al rector carlos y barra doctor esa esa no son para mí porque yo soy maestro de calidad no de cantidad ni ok bueno pasó 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 va progresando el progreso físico es una cosa me interesa el progreso suyo el de ustedes el de los estudiantes pregunto cuántas publicaciones hay en la facultad de educación física publicaciones ok les cuento por favor este libro lo hice en mil noves mil novecientos noventa y seis veintis veintiséis años después de haber esto no fue de la noche a la mañana esto tiene su tiempo en ella tengo la fortuna de haber recibido la declaratoria del doctor Langlade maestro uruguayo absolutamente hermoso pero bueno eso no me importa es que lo vean que existe después de este libro hasta hoy he publicado cuarenta y cinco libros oye maestro cuarenta y cinco libros y que pretendo con eso demostrar algo lo más hermoso que yo recibí son los libros porque no es lo mismo un doctor una especialista en un con en un congreso sin nada que mostrar ¿entiendes? entonces cuarenta y cinco libros les ofrezco los dos últimos oye ahorita quita que se los regale de navidad sería chévere pero voy a contar historias una la del colegio nueva granada es una historia verdadera ofrecí los libros allá ok hay que hacer un proceso de inscribirse en un en una plataforma el de las universidades igual bien y no por qué porque nos ayer ante ayer recibí una invitación de la universidad javeriana hay un celo una 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 muestra digamos de dificultad en las instituciones yo los invito a los estudiantes lean más libros físicos y no peleen con el chat téngalo pero lea libros físicos según escriba lo que ves lo que haces lo que te gusta escríbelo sácale una foto y cuando se dé cuenta tienes para hacer un libro eso se llama en mi trabajo se llama teoría de los muchos poquitos un poquito cada día un poquito cada día y así como la vida va creciendo va creciendo también tus ilusiones con todo ese trabajo que hice me di la gran vida me la estoy dando y me la seguiré dando porque el que manda es Dios olvídese yo hago conmigo lo que puedo cuando me preguntan Héctor cómo estás bien regular y mal que verdad bueno entonces 45 libros con 70 mil libros vendidos más los que voy a vender hoy no hoy voy a vender libros oye pues no para ustedes si no que lo regalen ok bueno pero me hacen emocionar 70 mil en todo el mundo porque yo cambiaba este libro por uno en japonés o en coreano o en inglés o en francés o sea que tengo una biblioteca para el museo pero no hoy ok eso es lindo y con todo ese otro detalle bien interesante junto con este libro publiqué otro que consistía en educación física deporte y recreación para personas en silla de ruedas yo tengo ocho especializaciones y una de ellas la que más quiero de las que más quiero de las que más amo de las que más he aprendido es trabajar con personas en condición de discapacidad no saben cuántas satisfacciones te dan ellos con eso hasta hoy he asistido a 11 paraolimpiadas y a una sordo olimpiada y estaba programado para Tokio cuando íbamos nos bajaron del avión por la pandemia pero que quede claro estoy programado para Francia 24 si para que ya saben bien en el libro que ahora lo pueden ojear ojear y si están interesados vemos cómo me hacen para que los reciban si lo quieren si no lo quieren verdad no me voy a insomnio ni nada si buscaba otra estrategia cuál era otra estrategia no volver para no tener desilusiones ¿cierto doctor? ah perdón perdón uy esta es una falla mía perdón solamente solamente dos personas en la universidad compraron el libro Hernán porque él si estaba interesado en la otra cara de la educación física y el deporte entonces hagan de su educación física la asignatura más importante del currículo en su escuela no es el de matemáticas no es el de filosofía no es la suya haga lo que le dice la escuela pero en tu clase con tus estudiantes haz lo que te dicta la razón por ejemplo en las 18 investigaciones hay una que llama la atención cuando estar quieto es una es un gran ejercicio o cuando estar quieto es un gran ejercicio que con deportes que la organización mundial de la salud que si no se mueve se muere y que si está quieto se muere peor no no es cierto no es cierto ahí llevan una hora ojo la pregunta cuando estar así es una es un gran ejercicio cuando la razón nos lleve a ello yo si quiero gracias se llama sinergología ¿sabían eso no? ¿conocen la palabra sinergología? sinergología al que lo diga que lo acierte le regalo un libro no vaya a buscar en el en el porque va la madre sinergología bueno ok sinergología arte universal de la comunicación no verbal yo no pedí agua pero me la voy a dar ok está en el libro ojo está en el libro y la propuesta más linda que tengo que ya está en la en la editorial doctor hay que hacer un con un congreso enseñanza de la actividad física y la educación física por el español y no por los ejercicios ¿está claro? o enseñanza de la actividad física y la educación física por el lenguaje español ese lo llevo al congreso mundial mundial en brasil 21 al 25 lo invito 21 al 25 de enero en brasil fordico azul congreso mundial de educación física enseñanza de la actividad física y la educación física por el español ¿por qué? como estamos en la educación física pues este es el sitio donde podemos hacerlo y los estudiantes podían hacer un trabajo de grado excelente con enseñanza de la educación física de alguna área por el lenguaje en la universidad pedagógica 2006 2005 2006 2007 hicimos por 400 por 60 estudiantes hicimos tres documentos en nada ¿en qué consiste? simplemente el deporte allá el deporte enseña por ejercicios la educación física debe sugerir no obligar ¿ok? por ejemplo para el caso de los bolivolistas como los fascistas hablan de golpe de dedos ¿cierto? ¿cierto? golpe de dedos ¿cierto? golpe de dedos entonces yo llego y les digo ¿y estos no son dedos? ah sí y entonces entonces si estos son dedos estos son dedos entonces yo puedo hacer esto ah no que espanta ah eso lo dice el deporte la educación física no la educación física dice que utilice los dedos de las manos es la diferencia golpe de dedos allá y cásense con él ¿han oído en el fútbol? hizo un gol con la pierna derecha ¿mentiras? mentiras la pierna no mete goles la extremidad inferior sí por el empeine el talón pero la pierna la pierna no ¿tenas? ¿cierto? o sea que tenemos bastante para estudiar si les parece ahora si quieren repetir tranquilos no pasa nada si quieren repetir si quieren repetir los contenidos tranquilos háganlo pero recuerden que el mundo es cambiante y tenemos una mente y dos cerebros en la educación en la educación actual no nos quieren sino obligar a que saludemos con la derecha y no la pandemia mentiras mentiras obligarnos a que vayamos por la derecha vamos a a Inglaterra mentiras entonces una mente dos cerebros esta es para la educación que nos quiere someter y esta es la educación que nos quiere liberar ustedes cuando seamos en el proyecto que que les ofrezco dura once años maestro once años desde que entramos en primero hasta tercero tú en qué semestre estás segundo me ayudas ahora solamente para demostrar cómo estás tú sabes hacer la posición acostado boca abajo allá allá donde te vean ojo esa es una posición que utilizan muchas personas boca abajo boca arriba para para no desilusionarte ok bien bien gracias eso quédate oye quédate quédate oye Brian excelente trabajo oye cinco mala interpretación está claro ojo excelente trabajo cinco mala interpretación cero no preguntan nada por qué por qué por qué por qué ven de qué semestres sí cómo eso dónde lo sacó no 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 está bien oye excelente mala interpretación porque los términos de kinesiología no son de educación física de cúbita abdominal de cúbita quédate ahí por favor gracias ojo los términos que están acá términos de kinesiología no son de educación física educación física es todo lo que tenga que ver con el cuerpo con su cuerpo no con el del vecino ok entonces vamos a hacer el intento vale oye pueden acostarse en la parte anterior del cuerpo ok con los labios abajo ok ojo labios abajo ok y ahí lo lindo que se ven ya arriba arriba oye felicítense felicítense y papito no hice eso oye gozense el pedacito ok mire a estos eso es tomar una un neuromito que es una falsa verdad y convertirlo y convertirlo en verdad ok ahora si ustedes acá cuando se vayan ahora no llevan la diferencia entre lo que es un beso en los labios y un beso en la boca algo anda mal oye y cuando aparecen en la sonrisa ah si sabía esto es la oye oye excelente trabajo excelente interpretación oye oye excelente aprendizajes para el futuro oye me voy chao ya me ya me llamaron a los no es culpa mía pero oye muchas gracias muchas gracias recuerden hay que atreverse a hacer cambios oye no le tengan miedo a los cambios tenganle miedo a permanecer siempre haciendo lo mismo yo puedo demostrar donde quieran cuando quieran que puedo hacer en 11 años en una escuela de Colombia todos los días en una clase diferente muchas gracias bendiciones a todos aplausos gracias porque hay una actividad que nos tienen preparada aquí afuera dos cosas La primera, pues, manifestar. Estoy muy contento de tener al profe Héctor, tener a los profes aquí presentes. Como él lo ha dicho, pues, fui su estudiante hace muchos años y agradezco eso. Yo creo que no todos tenemos ese privilegio, no, tener a los profes que nos formaron siempre presentes aquí para poder darle las gracias a ellos por haber hecho parte de todo un proceso de formación. Y yo aquí tengo el gusto de tener a mis profes. La profe Marta no fue mi profe, pero fue mi jefa en senda. Ella de pronto no se acuerda de mí. Pero siempre nos hemos encontrado en estos caminos. Una reflexión pequeña, creo que el ser humano es el único ser que tiene la capacidad de atribuirse el sentido a las cosas, a los espacios, a los momentos. Y esa capacidad que tenemos de atribuir el sentido, pues, nos permite también dotar de memoria las cosas, nos permite historizarnos. Y ese ejercicio de memoria es un proceso de articulación, no de mirar hacia atrás, sino de articular los diferentes momentos, pasado, presente y proyectarnos al futuro. Nos permite hacer eso, el acto de historizarnos. En este momento, pues, todo lo que nos han mostrado los profes, los que están por mostrarnos afuera, pues, es ese ejercicio bonito de poder hacer memoria, de poder articularnos, de poder vincularnos con las personas queridas. También, pero dejar una pequeña huella allí en el tiempo, que en lo posible, y eso es lo que yo espero, que así como los profes lo manifestaron, ellos recuerdan con cariño a sus maestros, yo recuerdo con mucho cariño y agradecimiento a los míos, y espero en algún momento hacer las cosas bien, para que mis estudiantes también me recuerden con ese mismo cariño. Solamente dejaré esa reflexión y creo que ustedes son privilegiados el día de hoy de tener aquí a los profes con todas sus historias presentes. Entonces, un abrazo para todos, nuevamente mis agradecimientos a todos ustedes, al profe Héctor. Y aquí siempre son bienvenidos. Lo dejo aquí con Martica, que les explica la actividad que viene. Bueno, muchas gracias. Les voy a pedir a los chicos de segundo que salgan para preparar su presentación, de segundo de la mañana, o segundo de la tarde, pueden quedar, que además lo hicieron muy bien en su sistematización. Nosotros nos vamos a quedar a tomar un refresquito ahorita, pero antes vamos a hacer un homenaje a Héctor Peralta y le vamos a entregar una tarjetica que entre todos firmamos por conmemoración del premio que él tuvo de la FIEP esta semana. Obviamente este no va a ser la última vez porque vamos a hacer un evento más grande para felicitarlo, pero hoy le vamos a dar una tarjetica en nombre de todos. Un momentico que aquí Nancy Gerrano lo va a hacer. El día pasado al profesor Peralta se le hizo un homenaje de parte de la FIEP Colombia, que es la FIEP Internacional de la FIEP. Dicho homenaje… En este homenaje declararon, la FIEP declaró Día Nacional de la Educación Física el 16 de noviembre, Día Nacional de la Educación Física en 16 de noviembre, en homenaje a la fecha de graduación del licenciado de Educación Física del profesor Peralta. Entonces, como no pudimos estar con él ese día, hoy le queremos hacer este pequeño homenaje. Gracias. 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 Gracias por ver el video.